Los Reyes Magos de la Administración de Loterías número 3 de Estepona han vuelto a repartir millones en la localidad. El primer premio de la lotería del jueves, el 15.049, ha dejado en la ciudad un millón y medio de euros. Se trata del quinto premio gordo que da esta administración en lo que va de año. En total, ayer se repartieron diez décimos con un premio de 30.000 euros cada uno y uno de ellos con el premio especial de 1,2 millones de euros. Nosotros estamos muy contentos, ya llevamos seis premios gordos desde el verano pasado, así que poco a poco estamos repartiendo premios a todos nuestros clientes, así que estamos muy contentos. Y encima este con el especial de 1.200.000 que se lleva uno de nuestros clientes. La buena racha de esta administración les hace poner ahora toda su ilusión en el sorteo de Navidad. Ellos y sus clientes están convencidos de que este año el gordo de Navidad se quedará en Estepona. A pesar de la crisis se está vendiendo un poco menos, está claro, pero no se está portando mal. Y sobre todo ahora todo el mundo está diciendo que la lotería de Navidad va a tocar aquí. Entonces estamos esperando que el séptimo premio sea para el día de Navidad. La administración presentaba esta mañana largas colas de todos los clientes que con nerviosismo querían comprobar si sus décimos eran los agraciados con el premio gordo.